...el incendio en Flores. Varias dotaciones, combate en el siniestro. Vivo en directo Marcelo Muchi con toda la información. Marcelo. Muchas gracias. Exactamente, avenida Nazca al 400, el incendio de un local comercial, aparentemente de telas y billutería, que comenzó hace algunas horas, se sigue trabajando. Al menos hay 5 dotaciones de bomberos contabilizando las grúas y otros, digamos, camiones de los bomberos de la Ciudad de Buenos Aires. Trabaja el SAME, que debió trasladar a una nena de 13 años con broncoespasmo como consecuencia del humo inhalado, pero está en buen estado de salud. Esta nena, reitero, de 13 años fue llevada al Hospital Álvarez, donde se encuentra allí internada. Mientras tanto, siguen trabajando los bomberos para tratar de combatir finalmente el fuego, pero como verán, todavía el humo que está saliendo desde su interior es realmente muy importante, los bomberos ingresando con oxígeno para evitar inconvenientes. Atención que tenemos al jefe de bomberos, que ya nos va a brindar información... Marce, Marce, dame un segundito, Marce, dame un segundito, dame un segundito que lo tenemos Alberto Crescenti ya en comunicación telefónica, ¿no, Mar? Exactamente, Crescenti, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo les va? Bueno, ¿qué está pasando ahí en Flores? Digo, vemos esta situación en pleno centro comercial, Nazca y Avellaneda, en esa zona. ¿Tenemos que hablar lamentablemente de alguna situación de algún herido o algo por el filo, Alberto? Esto empezó en un depósito en Nazca y Avellaneda, al 500 aproximadamente, tomó mucha carga de fuego, todo este, digamos, el humo se empezó a distribuir por casas linderas, hubo que evacuarla, con bomberos, defensa civil y policía de la ciudad. Se asistieron un total de 10 personas, ocho días en el lugar, cuatro mayores y cuatro menores. Una femenina de 13 y otra femenina de 76 fueron trasladadas al Hospital Álvarez porque tenían inhalación de humo, que al dosar con nuestros equipos determinamos que había que trasladarlas para seguirlas de cerca y hacer otras, digamos, otros métodos auxiliar de diagnóstico, como la radiografía, porque realmente estaban por arriba de la cifra tolerable. Había peligro de derrumbe, por eso se sigue trabajando, sobre todo el depósito. Así que se está enfriando el lugar. En total, acudimos con seis ambulancias al sistema, más unidades de oxigenación, pero se llenó prácticamente toda la manzana de humo. Se puso difícil la situación. Por suerte no hay que lamentar ninguna víctima. Mucho material inflamable, supuestamente había mucha tela, la tela sabemos cómo termina reaccionando ante el fuego. Al haber mucho rollo de tela, se prende automáticamente y no da tiempo absolutamente a nada. Y el humo también que mencionaba, Alberto. Exacto. Lo que pasa es que tengan en cuenta que toda esa zona hay mucho material inflamable, son zonas de negocios, entonces el depósito, no sé si es ropa o qué, pero hay mucho material inflamable. Sí, es una zona también donde suele haber mucho depósito de tela, donde los mismos comerciantes compran los rollos, que después terminan derivando a los diferentes talleres para la confección de las diferentes prendas, los acopian en locales que también tienen alquilados allí en la zona y que después terminan convirtiéndose eso en prendas de vestir, ¿no? Exacto. No hay que pensar en la posibilidad de ningún herido de gravedad, ¿no, Alberto? No, no, por suerte no. Esto me hace acordar a otro incendio, ustedes se acuerdan, hace muchos años en once, que también tomó varios negocios, el bombero se extendió y estuvimos muchos días, y el bombero tuvo muchos días para tratar de apagarlo. Sí. ¿Podemos repasar, Alberto, entonces, la cantidad de personas trasladadas? Sí, son 10 asistidas, 8 en el lugar y 2 traslados, una femenina de 13 años y una femenina de 76 al Hospital Álvarez. Así que tenemos que agradecer también que haya sucedido a esta hora, Alberto, ¿no? Porque si hubiese sido esto durante el día, eso sería un mundo de gente y quizás las consecuencias serían mayores todavía. Exacto, exactamente. Como ustedes dicen, es una zona muy concurrida y que podría haber puesto en peligro a muchísima más gente. Alberto Crescenti, muchísimas gracias por esta comunicación, le mandamos un abrazo muy grande. Buen día, hasta luego. Hablamos con el titular del SAME, Marcelo Mucho está trabajando en el lugar. Gracias, Marcelo.